Mientras tanto, la pelota sigue rodando. Mañana, partidazo en el Nacional. Cristal recibe a Universitario de Deportes. Todo quedó listo para el duelo de la fecha. Primenses y merengues medirán fuerzas en el Nacional. Ganar de cinco, ganar de uno, no viene bien por el momento que estamos pasando. Chemo no podrá contar con Miguel Jiménez y Horacio Calcatebra. Una un diezmada espera al esporte. La historia va a decir que Cristal le ganó a la U. No va a decir quién jugó, quién no jugó. Por ahí saldrá mi nombre. Creo que dirigió Mosquera o no me acuerdo bien. Erick Delgado no siente que la juventud crema sea ventaja. Yo le ganaba a la U en el Monumental cuando tenía 18 años y le volteé el partido a un equipo que salió al final de postcampeón, de la apertura, no recuerdo. Entonces, creo que hablar de edades después de los 19 o 20 años, todos somos profesionales y todos jugamos por lo mismo. Es imposible, hasta con una mano vendada en la tapa. Dios quiera que sea un partidazo y podamos hablar de fútbol el domingo en Teledeportes.